Sonero Sonero Que te escucha el mundo entero Que le metes mano al cuero Y al cantar suena tu voz Sonero Tu trabajo fue sembrado Cultivado y cosechado Y su fruto fue el sabor Amigo este cargo Es para ti Te juro Que yo estoy lleno de gozo Porque presente Siempre estarás Y tus valores se mantendrán Gracias amigo por tu libertad Acompáñame a cantar Sonero Ay amigo vengo a improvisar Sonero Un canto que es pa' gozar Sonero Que tiene sabor a pueblo A sudor a caña Y su ritmo es el tambor Amigo vengo a celebrar Sonero Este canto es para ti Cuando llega a la rumba Pide permiso Timba, tabaco y ron Pero que mira son son Pero que mira son son de la loma Lo llamaron El muñeco, el muñeco De la ciudad De la ciudad Afíname bien esos cueros Porque el sonero ya llegó Me dicen el zapatero El zapatero remendó Afíname bien esos cueros Porque el sonero ya llegó Parado en la esquina Con la boca abierta Afíname bien esos cueros Porque el sonero ya llegó No hay donero Y hoy La misión Se cumplió ¡Gracias! A la vez A la vez Gracias por ver el video.